Pero antes del corte ya le contábamos sobre la entrega de los Nobel de este año y como se lo habíamos informado, el ganador del premio de literatura Bob Dylan no fue a la ceremonia porque dijo tenía otros compromisos. Sin embargo, el académico sueco Horace Engdahl dio un discurso para poner fin a las críticas sobre las razones del galardón al cantautor estadounidense. Dijo que cuando la gente del mundo literario suspira, hay que recordarle que los dioses no escriben, sino que bailan y cantan. Pero quien se llevó la noche en realidad fue la artista Patti Smith, quien se ha dedicado a la poesía y a la música, inspirada por la obra de Dylan. Ella cantó un tema muy significativo, A Heart Rain's A Gonna Fall, por ser un himno de protesta en medio de la Guerra Fría. Ahí está Patti Smith. Justamente a la mitad de la canción, Smith tuvo este lapsus que por supuesto le perdonaron los cerca de 1.500 asistentes. Vamos a ver. I saw wild wolves all around it, Saw the highway of diamonds with nobody on it, I saw the black branch with blood that kept dripping, I saw the babe that was just bleeding, I saw the babe that... I saw the luck... I saw the la sección me disculpo, sorry, estoy tan nerviosa